Hola, muy buenos días a todos. Hoy no tengo a mi lado ni a Juan Luis Zimmerman, nuestro director general, ni a Clara, la directora de Labs de ADIGITAL, que sabéis que han estado diseñando todas estas ponencias de Inopendment 2020 en este entorno tan diferente, vamos a llamarlo así, que espero que ahora sí os haya gustado y haya ayudado, por lo menos, a que no dejemos de hacer este tipo de eventos importantes ahora mismo. Yo no me voy a extender mucho porque llevamos un montón de jornadas ya, de hecho esta es la penúltima. Mañana ya cerramos Inopendment 2020 después de cuatro largas semanas. Y sin más os presento a Iván Párraga, que es CEO Ancofund de PS Pura, y bueno, espero que os interese mucho la sesión. Recordaros como siempre que la estamos grabando, por eso no tenéis cámara ni micrófono puesto, y al no tener cámara ni micrófono puesto ni abierto, todas las preguntas que tengáis las podéis realizar a través del chat. Una vez que nosotros acabamos esta ponencia, estaremos leyendo vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Así que sin más, muchas gracias Iván, y nada, que vaya muy bien la ponencia, nos vemos al final para despedir. Venga, pues venga, gracias. A ver, gracias Aria por la presentación. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, Iván. Vale, pues nada, gracias por la introducción, Aria. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Digital la posibilidad de estar aquí con vosotros, y espero contaros cosas que os resulten interesantes. Bueno, voy a intentar ser didáctica y no voy a entrar en detalle en muchas cosas muy concretas, pero bueno, si al final de la charla tenéis cualquier duda, pues me preguntáis y estaré encantado de responder en la medida de mis posibilidades y de lo que yo sepa, ¿vale? Bueno, el título de la charla habla de tendencias de compra en e-commerce, pero bueno, yo lo voy a centrar un poquito más en pago, ¿no? Que es de lo que sabemos en Secura y de lo que sé yo. Vale, pues a ver... Bueno, no os voy a hacer un pulirreportaje, pero un poco para que sepáis que nos está hablando, os doy dos pinceladas de lo que es Secura y de quién soy yo, ¿vale? La plataforma Secura es una plataforma de pagos donde tenemos la visión de ser el método de pago preferido tanto por los comercios como por los consumidores, ¿no? ¿Qué quiere decir ser el método preferido? Para los comercios está claro, ¿no? Que podamos vender más y para los consumidores sabemos que somos los preferidos cuando repiten con nuestros comercios y con nosotros. Entonces, con esta aproximación diseñamos soluciones que maximizan dos cosas, la conversión y que incrementa la recurrencia. Es, bueno, digamos, es nuestra obsesión. Si conseguimos esas dos cosas, somos el método preferido. Estamos en el mercado desde el 2014, donde empezamos ofreciendo soluciones para comercio electrónico que vendían mercancía física, pero desde entonces hemos diversificado tanto en canales como en sectores. Entonces, a día de hoy tenemos soluciones tanto para retail, canal físico, venta telefónica, y hemos diversificado también sectores y no solo trabajamos con mercancía física, sino también con servicios como, pues, formación, dental, reparación de vehículos, entre otros. Bueno, ¿y quién soy yo? Bueno, yo soy el fundador tecnológico de la compañía. Entonces, los primeros años, básicamente, fui el responsable de montar el equipo que montó la tecnología. Yo la toqué un poquito, pero la verdad es que la toco más el equipo. O sea, que yo monté el equipo que montó la tecnología de verdad, ¿no? Y, bueno, en los últimos años, desde el 2018, estoy mucho más centrado en el área de innovación. Entonces, bueno, con innovación nosotros tenemos una visión muy pragmática. No es meterse en un búnker y dos genios locos y pensar qué se puede necesitar, sino, bueno, estar muy pegados en el mercado y entender qué nuevas áreas de negocio se pueden desarrollar o nuevos productos. Entonces, bueno, me cargo de esa parte de análisis, también de la construcción de prototipos, validación, y cuando ya vemos que eso tiene sentido, pues se lo paso a mis equipos de producto para que lo paqueticen y lo hagan accesible a todos nuestros comercios y compradores. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? O sea, hemos usado la palabra tendencia, ¿no? Entonces, una tendencia porque, bueno, la tendencia yo la entiendo como una herramienta que nos sirve para tomar mejores decisiones hoy que nos sitúen en una posición mejor en un futuro inmediato. Y, bueno, para entender unas tendencias, hemos de ver dos cosas. Hemos de venir, ver de dónde venimos, porque al final, bueno, ya sabemos que las cosas tienen inercia, ¿no? Y tienden a seguir su caminito. Y, por otro lado, poder anticipar eventos que sabemos que van a pasar. O hay otros que no sabemos que pasan, pero, bueno, lo que podamos anticipar, pues está bien tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, viendo de dónde venimos y lo que ha pasado, pues necesariamente tengo que hablar un poquito de la COVID, aunque sea un rollo. Y dentro de este análisis, un poco lo que hemos visto nosotros con el auge de las soluciones Bynope y Leiter, que ahora se ha puesto de moda la crónica o BNPL, ¿no? Y, bueno, lo que está por venir, pues, desgraciadamente, seguramente tendremos todavía un poquito más de COVID, pero se está produciendo ahora mismo una revolución regulatoria que yo creo que puede ser muy, muy, muy beneficiosa para todo el sector digital, pero especialmente para el comercio electrónico. Entonces, bueno, hablaré un poquito de PSD2, pero no demasiado, porque yo creo que ya estáis también un poco saturados y seguramente lo conocéis de profundidad. Pero, bueno, tocaré un par de pinceladas en dos detalles concretos que creo que son interesantes y verlos desde el otro punto de vista. Y después, bueno, hablaré un poco del Sandbox ThinTech, que posiblemente no lo conozcáis en tanta profundidad y creo que puede ser una revolución en nuestro sector. Bueno, entonces, vamos a empezar con el de dónde venimos. Y, bueno, simplemente poner cuatro notas sobre la situación del COVID y cómo ha impactado en el comercio electrónico. Estoy seguro que todos estáis hartos ya de ver gráficos y datos sobre el impacto, entonces tampoco voy a profundizar mucho. Y, además, internet está plagado de informes. Pero, bueno, solo destacar que a pesar de unos momentos iniciales de incertidumbre, que también podemos ver nosotros muy claramente, el comercio electrónico, lejos de contraerse, ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Y, bueno, y eso a pesar de algunas dificultades, ¿no? Como la saturación logística en algunos momentos. Varios informes hablan de que el crecimiento en Europa occidental va a ser el doble del previsto antes de la pandemia. Y, bueno, una de las cosas que hemos visto, y no solo nosotros, como ahora os compartiré, es el incremento muy fuerte de las soluciones Bino Pay Later. Pero, bueno, cuando hablo de estas soluciones, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, como os decía, el acrónimo es del inglés Bino Pay Later, que se ha puesto muy de moda ahora, aunque las soluciones ya existían hace algún tiempo. ¿Qué son estas soluciones? Bueno, son medios de pago que se integran en los check-outs de los comercios y permiten flexibilizar las condiciones del pago. Flexibilizar tiene dos dimensiones. Por un lado, retrasar ese pago, y por otro lado, fraccionarlo, para que sea más fácil asumirlo. Y con estos dos elementos se puede jugar, ¿no? Un aplazado más un fraccionamiento, bueno, hay diferentes opciones. Pero, básicamente, engloban todas aquellas soluciones nativas digitales que se integran en los comercios electrónicos que permiten o bien un aplazamiento o bien un fraccionamiento. Y luego, además, tienen este concepto de nativo digital y que se refiere a que son soluciones inmediatas, que no son soluciones que preexistían al comercio electrónico, que se han trasplantado al online, sino que han sido pensadas especialmente para el online. ¿Y por qué tiene sentido tener estas soluciones? ¿Y por qué ahora? Bueno, las soluciones de Bino Pay Later, como os decía, ya llevan varios años entre nosotros. Secure las introdujo en España hace siete años, pero en otros mercados ya existían desde hace 15. Son soluciones que tienen sentido porque sirven para incrementar la conversión, por un lado, y por otro lado, y sobre todo también, el valor medio de la compra. Simplemente porque eso, proporcionan soluciones más flexibles. En la situación actual, se ha hecho más interesante y han tenido una mayor penetración porque han ayudado a paliar los efectos de la COVID. Por un lado, ha habido una avalancha de compras imprevistas. Un ejemplo muy claro que hemos visto nosotros es cómo se han disparado todo el equipamiento de trabajo remoto, como es obvio, desde ordenadores hasta mesas. Bueno, todos estos equipamientos se han disparado y eso es un gasto imprevisto que no estaba en el bachet familiar, en el presupuesto familiar. Y luego, además, pues ha habido... Hay gente que lo está pasando muy mal y ha podido compensar un poquito esa falta de liquidez circunstancial de las familias. Luego, por otro lado, una tendencia que ya hemos visto en los últimos años, pero que se ha acelerado también, es la preferencia cada vez mayor de los compradores por este nuevo tipo de financiación, podríamos hacer alternativa en algunos aspectos. Y eso, claramente, es una ventaja sobre las tarjetas de crédito que tienen algunos problemas, como para empezar, que no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Se han ganado a pulso algunas muy mala reputación, especialmente la Revolving, porque al final la gente no acaba entendiendo qué está pagando y cuál es el plan de pago y han producido un cierto rechazo. Y, además, estas soluciones de Inoperator son mucho más flexibles. Además de esa transparencia, suelen permitir amortizaciones sin penalización, cambios de planes de pago, etcétera. O sea, que son soluciones que hemos ido viendo que creemos mucho en ellas y que han funcionado y que van a funcionar cada vez más, pero en estos momentos han tenido una explosión. Bueno, aquí, para tener una visión un poco más objetiva, os comparto algunos de los comentarios que nos dejan nuestros usuarios. Una vez han acabado una transacción con nosotros. Una de las cosas que hacemos es eso. Cada vez que alguien interactúa con Secura por primera vez, que compra con alguno de nuestros medios, siempre le hacemos una encuesta de satisfacción. y una de las preguntas es un texto abierto para que nos cuenten su vida, ¿no? En particular, bueno, que les ha parecido la experiencia y si querían compartir algún dato, ¿no? Entonces, bueno, como veis, algunos conceptos que se repiten mucho son facilidad, sencillez, conveniencia de pagar a tu ritmo, transparencia en las condiciones, coste justo, trato humano. Bueno, estos comentarios son de esta última semana donde prácticamente no he hecho ninguna selección, los he copiado literalmente y lo único que me he permitido es poner esas negritas para enfatizar alguno de los conceptos. Pero bueno, son soluciones que el usuario que las prueba le gusta y repite. Pero bueno, para darle un punto de objetividad, ¿no? Porque podéis decir, claro, que este muchacho nos está vendiendo su libro, os comparto aquí algunos numeritos producidos por SimilarWeb. SimilarWeb, no sé si lo conocéis, pero es una empresa que se dedica a la medición del tráfico online, una de las más importantes a nivel mundial, y publicó hace un mes, o de hecho menos de un mes, un informe que se llama Buy Now Pay Later Report, que bueno, de hecho, si lo buscáis en internet con SimilarWeb y el nombre del informe lo encontraréis muy fácilmente porque es tan abierto, que es interesante porque es un informe muy cortito que te deja ver algunos números y es interesante, ¿no? Pues bueno, aquí en este gráfico lo que estáis viendo es el grado de penetración en checkout a nivel mundial de soluciones de este tipo. Como veis, la tendencia es bastante clara, ¿no? Ha habido esa explosión y esto solo es el despliegue a nivel mundial de este tipo de soluciones. En el mismo informe y de manera gratuita por el mismo precio me da algunas métricas adicionales y bueno, os comparto esta porque creo que también es muy interesante. Aquí lo que estamos viendo es el incremento en conversión de checkouts que tienen soluciones de este tipo, ¿vale? En azul podéis ver aquellos comercios que han integrado soluciones de tipo Buy Now Pay Later como casi, casi duplica la conversión de comercios que no lo tienen. Que bueno, es bastante espectacular, ¿no? Todos sabéis lo complicado que es llevar a una persona hasta el checkout y bueno, una vez allí es dramático que se nos escape, ¿no? O sea, que cualquier punto de mejora en la conversión global del comercio vale su precio en oro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cifra que proporcionan también este informe los chicos de SimilarWeb. Pero bueno, aquí estamos en España entonces nos interesa también entender un poquito qué está pasando aquí, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sí que os puedo convertir a uno de nuestros datos. Nosotros somos el líder de este tipo de soluciones en España y ya llevamos operando unos cuantos años entonces podemos ver directamente en nuestros sistemas analíticos esas tendencias, ¿vale? Entonces, aquí lo que os estoy mostrando pues es el número de transacciones mensualmente para los últimos tres años. Como veis, bueno, el crecimiento año tras año ha ido incrementándose. La verticalidad de las líneas indica más transacciones y la parte, el porcentaje está indicando el grado de crecimiento respecto a enero del mismo año, ¿no? Entonces, bueno, la cosa divertida que podéis observar es que la curva en los años 2018 y 2019 es casi calcada. La penetración va ganando, el crecimiento es bastante espectacular, pero si nos vamos al 2020 pues vemos esa pequeña anomalía, ¿no? Bueno, si veis el punto en el que se produce el pico es marzo-abril que coincide con el confinamiento que, bueno, como sabéis, el comercio electrónico se disparó de manera excepcional, pero nuestras métricas de crecimiento en esas fechas especialmente son mayores a las del crecimiento del comercio electrónico. Eso quiere decir que ganábamos en share en los comercios electrónicos donde estábamos presentes porque favorecíamos precisamente la flexibilidad necesaria en ese momento dando más opciones a los consumidores. Luego, como veis, la tendencia tiende a estabilizarse un poco a lo que ya preveíamos en nuestros casos, en nuestro caso base de crecimiento y, bueno, lo que estamos viendo es que de cara a noviembre seguramente vamos a crecer un 100% con respecto a enero con el pico de Black Friday. La tendencia sigue fuerte hacia arriba y se ha probado como una herramienta muy eficiente en tiempos de crisis. En resumen, sería que cada vez más comercios tienen medios de NPL en España y cada vez más compradores los eligen en el checkout. Aquí os estoy enseñando datos de comercio electrónico puro, excluir otros canales. Así son datos comparables año a año. Disculpad que tengo la garganta un poco hecha polvo. Entonces, para bajar un poco las cosas al suelo y entender de qué estamos hablando, dejadme que meta una pequeña cuña publicitaria. Os explico los medios de NPL que tenemos en Secura. Si entra en medios de pago más convencionales que también podemos ofrecer, pero bueno, los medios de NPL que tenemos son estas cuatro familias que todos ofrecen flexibilidad, pero desde puntos de vista y necesidades del momento vitales diferentes. El paga después es uno de los medios, es el medio con el que nacimos, de hecho, es nuestra primera propuesta de valor en Secura cuando lanzamos ya hace siete años y es una propuesta bastante espectacular porque lo que hacemos es eliminar el proceso de pago del proceso de compra. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, esa es un poco la salsa secreta, pero la gracia es que podemos hacer un análisis de riesgo con la información que tenemos en el momento del checkout y confiamos en el consumidor. Mira, tú no te preocupes, no tienes que pagar, no me tienes que dejar ningún medio de pago, el comercio te envía la mercancía y luego ya nos pagarás. Entonces, bueno, tiene una serie de valores, pero el principal es que permite a los consumidores tocar la mercancía antes de pagar, que puede tener sentido en muchos contextos. El Dividend 3 que lo hemos lanzado hace unos pocos meses es un producto que está muy pensado para la gente que quiere conveniencia, no tanto el que necesita un fraccionamiento del pago, sino como aquel que por lo que sea le interesa no pararlo todo, todo a la vez. Puede ser algo muy circunstancial. En general, es un producto que ofrecemos sin ningún tipo de coste para el consumidor y la diferencia con el medio de vio anterior es que sí que efectivamente cargamos en una tarjeta, en el checkout, la primera parte de este plan y los otros dos pagos se producen en los meses siguientes. El pago fraccionado es como una generalización de la anterior y nos permite dividir compras entre 6 y 18 meses y aquí el consumidor paga una pequeña cuota mensual. Puede acabar el pago cuando quiera y modificar el plan sin costes adicionales. Y bueno, luego finalmente tenemos un pago aplazado que es un poco diferente al paga después, que es que lo utilizamos especialmente en campañas, como la campaña que empieza ahora de Navidad o de Black Friday, en la cual permitimos que por una cuota baja en el momento de checkout, típicamente alrededor de los 20 euros, permitimos aplazar el pago del principal pues incluso hasta dos meses. Entonces, imaginaos, un escenario clásico es Black Friday en Navidad y pagas en febrero. Y hasta aquí el final del pulirreportaje. Entonces, aquí hemos visto un poco de dónde venimos y qué tendencias vemos que se están construyendo. Pero ahora, ¿a dónde vamos? Por un lado, está claro que todavía nos queda un poquito de COVID. Es cierto que hay brotes verdes y los amigos de Pfizer ya dicen que en mayo vamos a tener todas las vacunas. Pero bueno, ya veremos qué pasa y hasta mayo pues aún queda medio año o un poquito más y luego en medio no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, hay que planear planificar que nos quedan todavía unos meses complicadetes. Entonces, bueno, el único consejo es que hemos visto que estas soluciones más flexibles ayudan a contrarrestar estos imprevistos y parece que es muy buena idea poder integrar soluciones como las muestras o parecidas para poder vivir estos tiempos lo mejor posible. Pero esta es la parte más fea. en la parte más bonita de lo que está por venir es lo que a mí me gusta llamar la revolución regulatoria porque se están dando muchas cosas en el ámbito regulatorio que se producen todas a la vez y todas tienen un potencial de cambio muy potente. En este aspecto hay los eventos principales. Uno es la entrada y despliegue total de la PC2 que supongo que estáis también hartos de oírlo pero por otro lado ha habido un evento que se produjo apenas hace una semana que es la aprobación del Sandbox Fintech que aquí seguramente no conocéis tanto de qué va pero que me gustaba mencionarlo y os explicaré por qué puede tener un impacto importante para el comercio electrónico. Pero bueno, al final la idea es que estos dos eventos pueden producir una innovación fuerte en la tecnología digital especialmente en pagos. Hablando de PC2 entiendo que a las alturas en las que estamos y en este foro no hace falta que explique mucho lo que es pero bueno sí que me gustaría comentar un par de puntos y con eso podemos pasar a cosas más interesantes. Por un lado el 1 de enero parece que sí que se va a forzar por fin en el despliegue total y absoluto de la norma como sabéis ha habido una serie de moratorias y eso implica que por un lado el T-1000 o SCA estará ya activo en todos los procesamientos de pago electrónicos y por otro lado los bancos también pasan a tener la obligación de ofrecer una serie de servicios y en particular me centraré en la parte de iniciación de pagos porque creo que es la más interesante para esta audiencia bueno el SCA la autenticación reforzada del cliente es como está es el miedo que tenemos todos de ver qué va a pasar ahí hay mucho temor en el mercado sobre el grado de preparación del ecosistema y yo la verdad es que creo que desgraciadamente es un miedo un poquito fundado la comisión nacional de pagos que es un órgano que incluye al banco de España la banca los procesadores los esquemas de tarjeta los PSP los comercios ha sido el órgano que está haciendo un poco el seguimiento del grado de preparación del ecosistema y bueno en los tiempos en los que estamos esta tiene una serie de reuniones periódicas con bastante frecuencia y bueno lo que se desprende de las actas es que el grado de preparación es desigual y este grado desigual de preparación por parte de los actores pues lo cierto es que es un poquito preocupante luego también una cosa que se ha reforzado mucho por parte del banco central que es el regulador responsable del cumplimiento es que no va a haber más moratorias que ya habido bastantes y que esta vez va en serio o sea que bueno hay un poquito de incertidumbre y yo personalmente creo que efectivamente los primeros meses pueden ser un poco durillos no quiero asustar a nadie pero la verdad es que todo apunta a que los primeros meses serán complicados porque habrá que acabar de poner en marcha todos los sistemas que funcionen bien hay muchas piezas móviles que tienen que encajar y luego además el grado de desconocimiento por parte de los consumidores pues es grande entonces sean estas dos circunstancias que tiene que encajar todo tecnológicamente bien y luego los consumidores estar preparados para una operativa que es diferente a lo que están acostumbrados pero bueno al final va a ser igual para todos entonces esperemos que se solucione pero yo creo que habrá tensión los primeros meses entonces bueno aquí también permitíme una nueva cuña pero realmente creo que puede aportar mucho valor el SFA como sabéis no es una obligación de los pagos con tarjeta es una obligación para cualquier medio de pago electrónico es decir si hay un medio innovador que hace transferencias entre cuentas inmediatas también va a tener esa obligación ha habido mucho foco sobre las tarjetas pues porque es la tecnología mayoritaria y un poquito la más legacy la que tenía más complicaciones para poder adaptarse pero esa obligación existe para todos entonces bueno ¿qué opciones tenemos si queremos eliminar el SFA? bueno la única opción que yo puedo pensar es eliminar el pago que es precisamente lo que hace el producto paga después de secura que os lo mencionaba antes entonces bueno yo creo que es un producto que tiene valor por sí mismo muy grande pero en estas circunstancias puede tener un valor adicional relevante porque mientras el SFA se estabiliza pues tener una solución que no requiere SFA puede ser una ventaja competitiva interesante y además bueno si ya educas a los usuarios a usar este medio yo creo que como ven de nuestros datos la gente repite y repite así que bueno lo dejo ahí como opción que lo penséis y también en España somos los únicos proveedores de este medio hay cosas similares pero todas acaban al final teniendo dependencias sobre un medio de pago y eso las excluye de esta exención de eliminar el SFA bueno el otro punto interesante de la PSD2 que quizás ha puesto menos énfasis desde el punto de vista del mercado pero que yo con una visión más de innovación me interesa mucho más es la parte de iniciación de pagos seguro que lo conocéis pero bueno lo estoy con un poquito al final una de las obligaciones que impone la directiva a la banca es permitir el acceso a la información de los usuarios de manera sencilla a terceros o sea al final mi cuenta bancaria es mía y el hecho que lo tenga en un banco es circunstancial pero yo he de poder compartir esa cuenta con un tercero si así lo deseo y entonces esto es una de las figuras que literalmente regula la PSD2 eso quiere decir que una de las funcionalidades que la banca ha de proporcionar es que un tercero con previa autorización del usuario pueda ordenar una transferencia de fondos desde la cuenta del usuario a otra cuenta ¿vale? una posible aplicación inmediata que se nos ocurra a todos es que el comercio electrónico pueda tener medios de pago basados en esta iniciación de pagos donde los fondos se transfieren de manera inmediata y sin la necesidad de un medio de pago adicional o sea aquí no necesitamos tarjetas o ningún otro artefacto sino que el dinero vuela directamente de la cuenta del comprador a la cuenta del comercio esto es posible con la PSD2 y además de hecho la banca está obligada a ofrecerlo en España este servicio obviamente las APIs las tiene que ofrecer cada uno de los bancos pero se ha unificado en el hub de RedSys con lo cual tenemos una API que es común común a todos los bancos luego cada uno tiene sus pequeñas peculiaridades para hacerlo interesante pero al final el esfuerzo tecnológico de integrar a toda la banca puede ser moderadamente sencillo y por ley tiene que funcionar entonces a mí me parece un elemento muy interesante y dentro de esta revolución financiera que os explicaba el otro aspecto relevante es la aprobación del Sandbox entonces os explico un poquito qué es y por qué es importante bueno para empezar yo creo que puede ser una de las mayores revoluciones regulatorias en el mundo de la innovación y fintech tanto en España como en Europa el modelo español de Sandbox se basa en gran parte en el modelo británico que ha sido muy exitoso porque ha conseguido situar Londres como UK en la capital mundial de la innovación financiera pero ahora el Reino Uniós se ha quedado fuera de la Unión Europea y España podría gracias a estar en convertirse en esa nueva capital a ver cómo lo hacemos pero las bases regulatorias están ahí pero bueno cuando hablamos de Sandbox qué es pues bueno el Sandbox es un entorno de prueba para probar tecnologías financieras innovadoras ¿y por qué necesitamos un entorno de prueba? bueno lo necesitamos porque las barreras de entrada para probar algunos modelos de negocio son muy altas o sea la regulación que protege las herramientas financieras es estricta y así tiene que ser porque hay que proteger tanto los consumidores como las diferentes entidades pero esas barreras son tan altas que impiden a los innovadores desarrollar ideas y prototipos el Sandbox es un entorno donde estas barreras se pueden relajar o bajar siempre con la supervisión de los reguladores ¿no? el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a quien corresponde eso por un lado ¿no? o sea hay conceptos hay modelos de negocio que necesitan una relajación de las normas para poder probarse y luego por otro lugar por otro lado hay modelos de negocio financieros tan 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 innovadores que simplemente hay un vacío legal ¿no? y entonces eso puede crear una inseguridad jurídica que impida también el desarrollo de las ideas el Sandbox pues intenta crear un entorno donde estas ideas se puedan probar la parte bonita además es que una vez se han probado en grupos de control observados por los reguladores si aquello parece que tiene sentido el Sandbox define y describe modelos de salida que permiten llevar esas ideas de negocio al mercado lo más rápido posible ¿no? si esa actividad necesita una licencia pues el regulador proporciona mecanismos de obtención de las licencias express y si no existía regulación pues el regulador ha tenido en primer plano y a vista controlada exactamente lo que necesita construir para dar soporte ¿no? o sea que bueno va a ser un modelo muy interesante para probar bajo control bueno entonces ¿qué tipo de proyectos puede entrar en el Sandbox? tienen que cumplir una serie de requisitos ¿no? por un lado tienen que ser proyectos innovadores no vale hacer un copycat de un producto que ya existe y que no aporta nada relevante la fase tecnológica debe estar en un punto suficientemente maduro para que se pueda aprobar o sea el Sandbox no es un entorno para lanzar algo sino para probar tecnología y luego han de aportar valor añadido en algunos de los siguientes aspectos con respecto a los servicios financieros por un lado mejoría en los cumplimientos normativos y de protección de los clientes y luego aumentos de eficiencia y mejora de la calidad de servicios financieros bueno entonces esto es muy bonito pero ¿qué puede aportar al comercio electrónico? bueno puede aportar mucho pero por poner algunos ejemplos puede traer mucha innovación en toda la arena de pagos os mencionaba antes la iniciación de pagos de la PSD2 esto combinado con el Sandbox pues me puedo imaginar empresas innovando creando nuevos medios de pago revolucionarios ¿no? puede también mejorar en temas de productos de análisis financiero que a lo mejor puedan proporcionar mecanismos para ofrecer financiación más avanzada o más personalizada a los clientes y luego tiene muchas posibilidades de mejorar procesos regulatorios que son tediosos por ejemplo aquí menciono todos los procesos que tienen que ver con el terrorismo el blanqueo de capitales que según qué tipo de comercio tengáis puede ser muy engorroso el Sandbox puede proporcionar empresas que desarrollen tecnología que mejore estos procesos ¿vale? pues bueno ya casi casi estoy llegando al final así tendréis tiempo para poder preguntarme en cualquiera de los aspectos y profundizamos en lo que queráis pero dejadme primero dar un mensaje de optimismo ¿vale? que yo creo que somos optimistas ¿no? pero bueno reforzarlo yo creo que estamos en un momento que es complicado para todo el mundo pero afortunadamente el comercio electrónico es de los que no lo está pasando tan mal entonces la combinación de la PC2 el Sandbox y el comercio electrónico del COVID pues nos está llevando a procesos que nos van a dejar yo creo que mucho mejor de lo que estamos ahora y mucho mejor de lo que estamos ¿no? sin duda se ha producido una digitalización acelerada y dentro de esa digitalización se han creado nuevos productos que han venido para quedarse como los They Now Pay Later se están consolidando estos hábitos más digitales dentro de la población aquí bueno hay un montón de encuestas también pero por ejemplo cuando hay varias en las que se pregunta a los consumidores qué nivel de compra en comercio electrónico van a mantener después de que haya pasado toda la situación y al menos un 25% declara que el incremento de compras que está teniendo en estos momentos lo mantendrá ¿no? y bueno el comercio electrónico los números absolutos ya hemos comentado ya hemos visto todos que van para arriba o sea que realmente creo que es un es un momento interesante y y afortunadamente no demasiado malo para nosotros ¿vale? y ya para finalizar bueno algunos takeaways ¿no? o sea puntos clave para que os llevéis y reflexionéis sobre ellos es bueno uno que la PSD2 con el SFA está aquí a la vuelta de la esquina y que yo creo que de verdad funcionará pero que pueda haber algunos suscritos o sea que que está bien pensar planes de contingencia y campañas de comunicación a consumidores hacer todos los test que se pueda antes de la fecha y bueno porque no plantearse el paga después de secura como una alternativa al SFA y bueno insistir otra vez que os recomiendo mucho explorar las diferentes soluciones de no pay later que hay en el mercado porque si siempre sirven para flexibilizar incrementando la conversión y el ticket medio desde luego ahora mismo más que nunca y bueno ya veremos cómo vienen esas olas pero mejor tener preparado y bueno y ya por último lo que os decía esta revolución regulatoria yo creo que nos va a traer novedades tecnológicas muy interesantes que vamos a ver en los próximos meses y decir en los próximos años pero yo creo que en los próximos meses pero desde luego en un par de años va a ser muy diferente de lo que el sistema tecnológico en el e-commerce a lo que estamos acostumbrados a ver ahora y yo creo que hasta aquí llego sin en lo que es la charla ahora puedo estoy abierto a preguntas si hay alguna cosa en particular tengo algo de más material adicional preparado pero yo creo que tiene más sentido que que me preguntéis lo que os interesa fenomenal Iván mira Patricia Villarruel nos hace una pregunta y pregunta si existen ejemplos de banca de esta forma de pago ejemplos comercios que tengan estas soluciones sí existen muchas nosotros ahora mismo tenemos integrados unos 2700 comercios no sé te puedo referenciar unos cuantos pero desde Privalia Maisons Dumont estamos en game básicamente estamos en todos los sectores a día de hoy y como os enseñan aquellas gráficas estamos creciendo a un ritmo constante y fuerte si queréis en algún momento también os puedo enseñar una demo de cómo funcionan pero sí y bueno obviamente no somos los únicos en el mercado pero sí que somos los que tenemos más penetración y más alternativas más soluciones alternativas Iván Patricia nos aclara que se refiere si hay bancos que han diseñado estas soluciones ah bancos perdón bueno la banca uno de los problemas que tiene es que son entidades altamente reguladas entonces al ser tan regulados tienen dificultades para proporcionar soluciones muy muy innovadoras pero bueno sí que es cierto que algunos bancos están haciendo sus pinitos en soluciones un poco más innovadoras pero te diría que soluciones como las que he descrito de Buy No Pay Later al menos en España yo no conozco perfecto pues ahora mismo no tenemos más preguntas padre gracias mira si Jorge tenemos otra pregunta de Jorge Nieto perdona Iván has mencionado que para ti uno de los cambios más importantes aunque sea menos conocido es el tema de la iniciación de pagos ¿cuál es su potencial? ¿crees que sustituirán a los pagos por transferencia o también a pagos que hoy son por tarjeta? yo estoy convencido que bueno tiene dos partes la pregunta las transferencias evidentemente las va a sustituir porque es mucho mejor o sea las inicia el comercio o el medio de pago con lo cual no necesita una acción interactiva propensa a errores por parte del comprador sino que es una iniciación programática por parte del medio de pago del comercio y además es inmediata e irreversible o sea que una vez se ha obtenido la bueno la autorización por parte del consumidor está en manos del comercio la gestión tecnológica o sea que no tengo ninguna duda de que los va a sustituir y luego además yo estoy convencido que acabará comiéndose al resto de opciones más tradicionales ¿no? bueno las malas lenguas dicen que de hecho la Unión Europea forzó esta figura en gran parte para combatir a los esquemas de tarjeta ¿no? que como sabéis los moditorios son Visa y Mastercard que son empresas americanas y eso quiere decir que cualquier compra hecha en Europa por una de estos medios se está llevando fees y cuotas para los Estados Unidos ¿no? entonces yo estoy convencido de que surgirán soluciones que las van a sustituir porque son más baratas y más eficientes y tendrán una base tecnológica mucho más moderna ¿no? no tienen que vivir con el legacy de 30 o 40 años de tarjetas vale Iván gracias en el chat no sé si lo puedes ver Iván a ver vale es que se está creando pues una especie de hablando y contestando vale sobre el sitio no lo veo un segundo a ver mira Iván si pasas el ratón por encima de la pantalla sí ¿no te aparece como un menú y podrás ver el chat? quizás es que como tengo una presentación a pantalla completa un segundo aún así te suele aparecer no sé si estás con un PC te aparecerá abajo el menú pues ahora mismo no lo veo ¿no? bueno no te preocupes que te voy leyendo era porque se ha creado como una ah sí sí perdón ahora sí es que se ha creado un mini debate entonces igual es más fácil que tú vale eh ostras pero lo tengo como como vacío voy leyendo de todas maneras Javier Higuera dice Cofidis Ocetelen entidades con muchos años que tienen este tipo de servicios Santander Sabadell entre otros también tienen este servicio de pagos Begoña Vicente dice hasta que se haga la tarjeta única europea y Javier Higuera vuelve a responder cada uno de ellos tiene su peculiaridad sí eh bueno eh por ahí por partes ¿no? Cetelen y Cofidis yo creo que no tienen soluciones equivalentes a a lo a lo que estamos hablando a nivel de sobre todo de de natividad digital y de proceso es cierto que que tienen tienen su espacio o sea y cubren una serie de necesidades pero creemos que son que son otras ¿no? no tienen esa facilidad de inmediatez de proceso te diría que ahí es un poquito diferente eh perdona que los otros puntos ¿cuáles serán? vale nada Begoña dice que habla de la tarjeta única europea sí sí bueno a ver qué pasa yo creo que eso está mucho más lejos ¿no? puede puede suceder pero ahí hay que poner de acuerdo a muchas cosas y está un poquito verde sin embargo la PS2 con la iniciación de pagos ya la tenemos por ley ¿no? y es una directiva europea que todos los países están tienen obligado cumplimiento entonces yo tengo mucha más esperanza en la iniciación de pagos que que la tarjeta única europea pero sí a ver es un momento muy interesante fenomenal y por otro lado Norman Benzoni nos dice estas formas de pago arregla el tema del control de fraudes y tarjetas robadas bueno aquí depende un poquito de la solución en particular ¿no? por ejemplo en Secura el como lo hacemos nosotros en todas estas soluciones asumimos el riesgo eso quiere decir que el comercio está protegido de ese fraude bueno cuando cuando se utiliza estas soluciones hay dos riesgos fundamentales uno es el riesgo puramente de fraude y luego como estamos hablando en muchos casos de planes de pago hay un cierto riesgo de demora ¿no? de morosidad en particular Secura cubre esos dos riesgos o sea que desde el punto de vista del comercio la respuesta es que sí que cubrimos se cubre ese riesgo suele ser lo normal por otro lado ese tipo de soluciones si lo que me está preguntando más concretamente es la iniciación de pagos efectivamente ¿no? hay que ver cómo se acaba desarrollando pero aquí en principio no puede haber un chargeback ya veremos cómo se desarrolla porque de la teoría a la práctica todavía no está en un funcionamiento de manera industrial digamos entonces ya veremos lo que pasa pero la idea es que son medios de pago irreversibles vale perfecto pues estamos ya en hora Iván no sé si quieres dejar tu contacto por si alguien tiene alguna pregunta ah sí bueno quizá os he quitado la presentación pero soy muy fácil de encontrar en LinkedIn me metéis tal cual y luego mi correo electrónico es iván.parraga arroba secura.es y bueno estaré encantado de resolver las dudas o deciros si nos las puede resolver fenomenal pues nada muchísimas gracias como sabéis eso tenemos más o menos 45 minutos y además vamos con otros seminarios pero perfecto muchísimas gracias a todos por asistir mañana tenemos una nueva sesión espero veros a todos ya estará aquí Clara y José Luis y nada Iván muchísimas gracias por la presentación me ha quedado hasta a mí claro que yo no de seguro me doy ese pago voy un poco escasito así que me alegro mucho y muchas gracias a Secura por participar en InnoPayment así que nada nos vemos mañana muchas gracias gracias Saray y gracias a la visita hasta luego hasta otra adiós gracias